Hola, bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad internacional. El tema que vamos a ver hoy es la sección 15 de las normas internacionales de información financiera. ¿De qué trata esa sección 15? Es inversiones en negocios conjuntos. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Pues aplica a la contabilidad para los negocios conjuntos en los estados financieros consolidados o en los estados financieros individuales del inversionista, en un negocio conjunto que no es la matriz. ¿Qué más dice esta sección? Dice que el negocio conjunto es el acuerdo contractual para realizar una actividad económica sujeta a un control conjunto. Los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas conjuntamente, activos controlados conjuntamente o entidades controladas conjuntamente. En una operación controlada conjuntamente, el participante reconoce que los activos que controla y los pasivos y gastos en que incurre, así como su participación en los ingresos ganados. Para los activos controlados conjuntamente, el participante reconoce su participación en esos activos, en esos pasivos, en esos ingresos y en esos gastos, así como cualquier pasivo y gasto que haya incurrido directamente. También dice que los intereses en las entidades que controladas conjuntamente se miden usando una de las siguientes políticas de contabilidad. Primero, el modelo de costo o el modelo del patrimonio o el modelo del valor razonable. También habla de esta sección de que la entidad que use el modelo del costo tiene que medir qué? La inversión para la cual haya un precio publicado, usando el modelo del valor razonable. También habla que se proporciona qué? Orientación sobre la contabilidad para las transacciones entre el participante y el negocio qué? Conjunto. Dice también que si el participante usa el método de patrimonio, aplica la orientación que se incluye en la sección 14 de las normas internacionales de información financiera. Por último, dice que las inversiones que se midan al valor razonable, inicialmente se miden al precio ok de la transacción y los cambios subsiguientes en el valor razonable se reconocen como una utilidad o perdida. Gracias.